La realidad superó la ficción, pero ahora, en el mundo de los DJs y fiestas, DJ escudero y ciber música te presentan, Robot Transformers, Robots LED, que te sorprenderán al transformarse en la mayor atracción de tu evento soñado, Robot Transformers, cabina DJ 3D, show mapping audiovisual, para que bailes y disfrutes al ritmo de las más impresionantes imágenes 3D, además, en nuestros eventos, obsequiamos remeras con luces, contrata y reserva nuestro show, al 387, 4, 624, 556, DJ escudero, Showtime, cabina DJ 3D y Robot Transformers, únicos en Argentina